¿No te conté? ¿Qué? Juan me prometió que iba a hablar con Tony. ¿Y qué vas a conseguir con eso? Que por lo menos venga a despeguirse. Mirá, Chubo, me parece que vas a tener que acostumbrarte a estar sin Tony. Y al principio... No, 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 estás loca, estás loca. Yo no voy a poder hacer eso. Yo sé que si lo veo, lo voy a convencer de que podemos ir juntos. ¿Sabés lo que quiero? Es verlo, Abel, cara a cara, y decirle, convencerlo de que lo quiero. Primero no deberías convencerte vos. Bueno, vos lo querés, Abel. ¿En serio? Sí, lo quiero. Pero creo que necesitamos más tiempo como para conocernos y... ¿No? No sé, no sé. Tal vez sea otra cosa. ¡Toni! ¡Toni! ¡No sé! ¡Dije, dije! ¡No sé, no sé!